Bienvenidos, soy Eduardo Fuentes y esta es la tercera temporada de Digitalizados. Porque detrás de cada pyme hay una historia de esfuerzo y superación que contar, te invitamos a conocer un grupo de emprendedores que buscan aprender a digitalizar sus empresas para potenciarlas y llevarlas a otro nivel. Digitalizados, tercera temporada por CNN Chile.